Máximo Kirchner A su madre en las próximas elecciones Y le dijo a la oposición Ningún candidato tiene la intención de voto que hoy tiene Cristina Fueron palabras de alto contenido político Que ganaron los titulares de todos los medios Durante prácticamente 72 horas Y generó un gran debate sobre lo que dijo Máximo Kirchner Esta noche hemos invitado a dos integrantes de la cámpora Para que nos expliquen lo del acto, la intención Y si es un político en construcción Si vino a la política para quedarse El otro tema Ustedes saben muy bien que el nivel de actividad está cayendo en todos los sectores Y el gobierno tiene dos caminos o dos herramientas Para poder hacer frente a esto Para frenar la caída e incluso más Para lograr que crezca la actividad económica El consumo y la obra pública Hoy hablé con un dueño de una empresa constructora en Tucumán Y me dijo que la obra pública en la provincia Representa aproximadamente el 70% del ingreso de las empresas constructoras O sea que dependen de la obra pública Y que si se cumplen con las obras públicas Pactadas Para el 2015 Que ese porcentaje se va a incrementar En definitiva Son obra pública dependiente Por eso esta noche hemos invitado al Ministro del Interior Osvaldo Jaldo Para que nos diga si está confiado en que van a llegar regularmente los fondos Porque esto está directamente relacionado con la subsistencia de las empresas constructoras Y además con el mantenimiento de la mano de obra Y el otro tema El Ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Comenzó a mostrar cuál es el perfil de su gestión Y tomó varias medidas Una de ellas Designó a una fiscal de Cámara Para que investigue si el exfiscal Carlos Albaca Cometió algún delito Cuando tuvo en sus manos el caso Levo durante 7 años Recordemos que Albaca Es el fiscal más cuestionado de la historia reciente del Poder Judicial También Asignó a un fiscal Washington Navarro Dávila Para que investiguen los delitos En la zona sur de nuestra capital El fiscal se llegó hasta la comisaría segunda Le pidió un informe de todas las denuncias Y quiere saber cómo se está trabajando Inaugura esto una nueva etapa en el diálogo entre la justicia y la policía O entre los fiscales de instrucción y la policía Y el otro tema del que vamos a hablar Es que va a poner en práctica la policía judicial Que tiene existencia jurídica pero no real Y además de esto Bueno Le vamos a preguntar sobre Todo lo que tiene que ver con la credibilidad De la justicia La justicia por mano propia Estos son los tres temas de esta noche Después de los auspicios El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia La provincia del doctor Edmundo Jiménez 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 La provincia del doctor Edmundo Jiménez